El obispo de la diócesis de Chimbote, Ángel Francisco Simón Piorno, confirmó el regreso del padre de la parroquia Perpetuo Socorro, Juan Davis, en los primeros meses del próximo año. Hace tres meses, el padre Juanito, como era conocido entre los feligreses, realizó un viaje por motivos de salud, pues el obispo de Chimbote aseguró que él sufría de un alto nivel de estrés debido al constante hostigamiento de la población, pero negó que haya sido víctima de amenazas. Que aquí, porque no soy yo, eran de Estados Unidos, acordaron decirle, hasta aquí has llegado, en Chimbote, retírate, que va a volver, va a volver, y va a volver dentro de muy poco tiempo. ¿Qué tipo de presiones, por ejemplo, Monseñor, qué tipo de presiones tenía él? ¿Qué, qué, qué tipo de presiones? Oiga, que todos los días, a todas las horas de que se levantaba hasta que se acostaba, gente pide, 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 de verdad, y con una obra social que le va a desbordar en cierto momento. Ahora van a venir los, los, el directorio de Amigos del Madre Juan de Estados Unidos, va a llegar en la próxima semana, y vamos a ver un poquito cómo esa obra se reorienta, de tal forma que aquel que la asuma no esté sometido a la misma prueba que estuvo subiendo amenazas, ha habido alguna amenaza, pero en fin. ¿Le comentaba el Padre Juan que ha sido amenazado en un momento? En fin, digo, pero no, no, hasta el extremo de, 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 de que peligra se suena, digo, eso, 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 eso. ¿Y que lo hostigaron? No, 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 no ha habido amenazas así de que tenga que salir huyendo. ¿No? ¿Hostigamiento? Eh, a él se le dijo, bueno, vas a salir, eh, le dijeron, eh, desde Estados Unidos, eh, porque depende, depende canónicamente, no de mí. Asimismo afirmó que no regresaría a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde realizaba servicio pastoral y social desde hace más de 35 años. Indicó que la Asociación Civil de Apoyo Familiar, ACAF, se encargará de culminar los proyectos que gestionaba el Padre Juanito. Salud en todo caso. El Padre Juan va a volver, calculo yo, que los primeros meses del próximo año. ¿Para que no hará entonces esta obra el Padre Juan David, esta obra pastoral? Pero él no va, no va a continuar ya en el Perpetuo Socorro, sino que eso ya tiene una autonomía. Hay una asociación que se llama ACAF y ella es la que asume toda la responsabilidad respecto a conseguir ayuda y también distribuirla de acuerdo a los proyectos y a las necesidades. Como se recuerda, la iniciativa y esfuerzo del Padre Juan Davis hizo posible la construcción de siete comedores, una posta médica, dos jardines educativos, siete bibliotecas, cuatro centros juveniles y un centro de acogida para drogadictos que funcionan en la jurisdicción de la parroquia donde laboraba.